Así es, Danisa, un mediodía ideal para la playa, por supuesto, para disfrutar en el balneario municipal y para seguir teniendo en cuenta algunas medidas de precaución, y es lo que nosotros vamos a conocer ahora con Rubén Villagra. Él es uno de los guardavidas del balneario. Rubén, buenos días. Y en principio porque vemos un vallado que se ha generado entre la arena, es decir, el sector de playa y el río. Hola, buenos días. Sí, hace aproximadamente, y sí, más o menos tres semanas, que nuestros superiores han tomado la acertada decisión de poner un perímetro de seguridad, un vallado, digamos. Se debió a que el río estaba demasiado bajo y justamente está muy cerca del canal, y eso hace que las barrancas estén muy próximas al agua. Por medida de seguridad pusimos el vallado y, bueno, hasta ahora está funcionando de maravilla, la gente lo respeta, y nosotros, bueno, tenemos mucha más tranquilidad, trabajamos más tranquilos. De todos modos, el turista o el visitante no puede ingresar al agua. No, no puede ingresar porque directamente la playa no está habilitada para el bañita. Sí, tomar sol y, bueno, tiene servicio de ducha, hay aproximadamente 10 duchas donde se pueden refrescar. Y, bueno, esa es la forma que se pueden refrescar. Después, bueno, del agua al río directamente no pueden ingresar, está prohibido. ¿Cómo responde la gente? Porque de todos modos hay algunas medidas preventivas con las que hay que estar cumpliendo. Bueno, nosotros, yo estoy en el turno de 8 a 14. Generalmente la gente que viene de mañana, viene todos los días, y como que ya sabe las comelas, los límites, los requisitos que nosotros le exigimos. Bueno, ya solas, se agrupan, respetan la distancia social. Y cuando nos vemos un poco, por ejemplo, los fines de semana, que ya viene un poco más de gente, nosotros tenemos perímetros que demarcan justamente la zona donde se tiene que respetar el distanciamiento social. Que son perímetros de plástico, que se ubican en la arena, y, bueno, y la gente lo respeta. Me respeta, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido ninguna clase de cliente. Ya te digo, la gente que viene a la mañana, por lo menos, ya saben las condiciones que está la playa. Tenemos la entrada, un personal que toma temperatura, y, bueno, lleva la contabilidad de la gente, cosa que cuando llega a un límite, bueno, no permite más la entrada. Rubén, además de estas medidas que usted estaba mencionando, comparado con otros años, no sé si le ha tocado estar en este mismo lugar, es más o menos la misma cantidad de gente que se acerca. Sí, sí, generalmente, bueno, este año se ha notado un poquito, justamente por la cuarentena, que ha disminuido un poco. Pero años anteriores, sí, viene mucha más cantidad de gente. Este año es como que la gente no se anima tanto a venir. ¿Subió unos centímetros de río? Está subiendo, como te comentaba, todos los días, aproximadamente, de 10 a 15 centímetros lineales, ¿viste? O sea, nosotros le calculamos de la etaca que nosotros plantamos, hacia la costa las tenemos que correr aproximadamente 20, 30 centímetros. Ahora, en el puerto, en la escala del puerto, creo que sí que está a un metro y pico el río. Creo que ha subido aproximadamente 50 centímetros de hoy a la semana pasada, más o menos. Está subiendo. El sol está fuerte, Rubén. ¿Recomendaciones? Usted que está en este lugar, en un día como hoy, con una temperatura tan elevada, ¿qué tener en cuenta? Bueno, las recomendaciones son las básicas y las que todos ya conocemos, ¿no es cierto? Acá nosotros, para el público, contamos con sombrilla y servicio de reposera, que simplemente con el documento la pueden retirar sin ningún costo. Y bueno, después, más que nada las criaturas, por ahí vienen prendas que protegen de los rayos ultravioleta. Recomendamos que lo vistan a los chiquitos con esa clase de vestimenta. Sino un factor muy elevado de protectores. Y bueno, es lo básico, digamos, que se puede recomendar, ¿no es cierto? Y para la criatura es no olvidarse de una gorrita, lo principal. Lo principal es una gorrita.